Música Si es que te marchas y me quieres ver llorar Te lo aseguro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Y es el consejo y quiero que lo entiendas bien Nunca te creas, dejen te diga querer Pues en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Música No fui sincero al hacerte y no sabía Que estoy agradecido por tus noches de placer Música ¡Guros de leyes, parientes! ¡Echale, pala! ¡Echale! Música Es un consejo y quiero que no entiendas bien Nunca te creas, dejen te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Quiero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Yo fui sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer Música 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 Puedo quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Yo fui sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer Música Música